¡Libertad! 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 Yo, por supuesto, que siempre uno, como es lógico, en la vida ahora del siglo XXI, entra a las redes, te pones al tanto, qué ha pasado, qué te ha llegado a ti en específico y demás, enseguida me estuve, tuve conocimiento, digamos, de los sucesos de San Antonio de los Baños, de allá, como decían los viejos antiguos, de allá de vuelta arriba, Parmasoriano, Camagüey, me habían llegado unos mensajitos que en Camagüey ya habían problemas de violencia, de enfrentamiento y demás, con vínculos que tengo, y nada, yo ya estaba así, como la expectativa de decir qué es lo que está pasando, ¿no? Pues, en un momento X, ya esto eran las vueltas de la, quizás la una y pico, es decir, ya pasaba la una de la tarde, algo así, un poco más quizás, sentimos las campanas de, es decir, los repiques de campana en la parroquia, entonces, vamos, la vida, como va a ser suponer, la vida mía, digamos, familiar y personal, de vínculo con la iglesia, aquello era algo totalmente inconsecuente, es decir, a esa hora, después de mediodía, de domingo, llamando a repique de campana, enseguida timbré, me puse al tanto, ¿no?, las manifestaciones que están en las calles de Jucal, y le decía, me puse en funciones, me cambié mi sombrero, me, y partimos. Y allá, ya la manifestación en este momento, tenía un trayecto, digamos, avanzado, ¿no? Estaban en ese momento, justamente, en calle 13, esquina 8, frente a la sede municipal del partido, el Partido Comunista de Cuba, es decir, el Comité Municipal del Partido, y allí nos unimos, y allí comenzó todo. Serían ya eso, digamos, a la vuelta de quizás un poquito ya pasado, ni media, sobre la una y media, poquito pasado, ni media, algo así. Fue mi vínculo, digamos, con el momento de inicio de este gran suceso. ¡Fiberta! 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 Todo se fue así engranando un poco como, como, no sé, no creo que fue tanto mi iniciativa personal como Dios que iba actuando de alguna manera con nosotros, ¿no? Y entonces allí yo pensé, ya en inicio allí, la plaza, la parroquia y demás, yo pensé, yo dije, el cura tiene que, tiene que, tiene que tener unas palabras aquí en este momento para toda esta masa la... Y más, entonces yo toqué a la puerta de la casa parroquial, entré, le dije, padre, el padre, bueno, nos saludamos, lo preliminar, pero también muy breve, producto de las circunstancias, le dije, padre, es necesario que salgas aquí y digas unas palabras. Y entonces el padre, Eduardo, comenzó allí sus palabras, más que todo enfatizó que la protesta pública era un derecho cívico, pero que teníamos que aprender a hacer uso de nuestros derechos de manera coherente y positiva, y en este caso una manifestación pública de reclamación de derechos, como era el caso de nuestra sociedad cubana, tenía que ser en todo momento coherente, pacífica, no violenta, no agresiva, siempre con una idea clara de que todos éramos hermanos, aunque pensáramos distintos, hijos de una misma tierra e hijos de una misma madre, la vida es santísima, la caridad. ¡Libertad! 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 Por ejemplo, una de ellas que yo creé fue, las calles son de todos los cubanos, las calles son de todos los cubanos. Otra fue, nadie nos paga, no somos mercenarios, nadie nos paga, no somos mercenarios. Somos cubanos, no somos gusanos. Y así, y estas se hicieron allí muy propiamente y de manera consecuente en el lugar donde estábamos, al menos el Comité Militar Municipal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pues se hicieron allí reiterativas, también se desplegó la bandera, se cantó el himno nacional. Hubo un momento en que uno de los jóvenes hizo, hubo como un intento de actitud, digamos. Y entonces enseguida coartamos también todo esto, es decir, no podía haber en absoluto el cruce del lindero propio del lugar como actitud violenta, pero entonces hubo, decía, unas actitudes ya un poco más concretas con relación a ejercer fuerza y a retornar al centro en busca de la tienda de moneda libremente convertida. Yo incluso traté de disuadir porque sabía por dónde venía la cosa, menos potencialmente hablando por dónde podía venir la cosa. Es decir, ya agresiones, posibles vandalismos y demás. Y entonces dije, no, 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 arriba, a la tienda, ¿a qué? A que allí no hay nadie, allí no hay pueblo. Nuestro propósito es que el pueblo nos vea, que el pueblo nos escuche en nuestra manifestación y que se una el que quiera, además, a ir allá, ¿a qué? No, no, porque allí la tienda es una de las hijas de P, como cualidad, ¿no? De, no me gusta, de hecho, ni, pero bueno, lo voy a decir, estamos manejando el lenguaje y el lenguaje propio de un momento de circunstancias. Es una de las hijepotadas de este sistema, no sé qué, no es. Y entonces yo dije, bueno, pero en conclusión nada, no resolvemos. Las tiendas van a seguir mientras el Estado lo determine y allí, de hecho, no hay nadie. Vamos a, no, 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 bueno, entonces ya hubo un, vi, te decía, que tomando este cariño, repito, este tipo de espíritu, un poco más, podríamos decir, fuertemente ejercido por parte de estas personas, pues entonces nada, fue cuando yo, esos chispazos así de razonamiento que uno tiene, ¿no? Pues entonces dije, oh, ya esto va a tomar otro camino y no guarde relación conmigo. Y entonces a Michelle, que era uno de mis compañeros de liderazgo, a Mario Miguel, también, además, es músico bejucaleño y hermano, como ya dije, de la comunidad de la parroquia, a Luis Vega, mi amigo, con quien me había unido en el momento de inicio, pues entonces le dije, oigan, mis deberes de conciencia cívica terminan aquí, ¿bien? Estoy a dos cuadras de mi casa, casi a las cinco de la tarde ya, por cierto, era en este momento. Y entonces, dije, estoy a dos cuadras de mi casa, a esta hora aún no he almorzado, mis hermanos, cierro aquí, ¿bien? Continúen como ustedes entiendan y yo ahora, entonces, parto ya a mi casa. Luego, entonces, supe que ya más tarde, poco más tarde, las instancias aquí, políticas, digamos, el gobierno, el partido, habían preparado su actitud de reacción. Y entonces el gobierno, las instancias de cultura, el partido y demás, parece que movilizaron a esto, al menos una parte de ellos, los tambores de reucal y esto. Y entonces, con sus congas y estas cosas, con espíritu propiamente cultural, pues entonces ir diluyendo, ir diluyendo, ir disuadiendo las actitudes de los opuestos. Al día siguiente, doce, lunes doce, fui arbitrariamente y casi que podría decir violentamente detenido aquí en mi propia casa antes de salir ya casi a las miras de prepararme para salir a mi trabajo esa mañana. Fue invadida mi propiedad, aquí en la puerta de mi casa, no se me dio tiempo incluso ni, bueno, además, de antemano no se me presentó en ningún momento una orden de detención emitida por fiscalía, por un tribunal, como se supone que debe ser a todo este suceso. Entonces, así violentamente fui sacado de los límites de mi propiedad a mi casa, detenido y llevado al Departamento Técnico de Investigaciones de San José de la Plaza. Luego, entonces, al final fuimos bajados, yo llevado a una oficina con el primer momento este de instrucción de cargo del proceso. Entonces, de ahí ya, en alguna que otra cosa, digamos, agrandada esa primera entrevista, fuimos llevados a la celda, una celda con condiciones, repito, trato de ser breve, en lo mayor posible, con condiciones casi infrahumanas. Imaginen nada menos, creo que un máximo de un 3,5 por 3, un espacio cuadrante de 3,5 por 3. Allí, entonces, dos días después, una segunda ya de horas a la madrugada. También creo que esto es un recurso, probablemente psicológico. Bien, te toca. Recurso número tal, vamos, salga que entrevistas. Un poco así que, si logras algún letargo, digamos así, a pesar de estas condiciones descritas, pues te sacan así de momento y estás como medio en proceso de invasión. Repito, un método parece evidentemente también psicológico de manejar estos procesos. Y entonces, ya de horas, repito, a la madrugada, hasta segundo encuentro. Ahí más o menos alguna que otra cosa agregada, entonces terminó ya esa segunda entrevista. Me regresan a la celda, es que entonces sacan a Michelle. Yo era el recluso 243, recluso de detención 243, aquí en el técnico de investigación. Ya el lunes 19, entonces después de estos malestares, decía propiamente del fin de semana, entre sábado y domingo, cada vez más marcados, más específicos. específicos, entonces en la mañana yo ya fue cuando llamé y pedí que por favor eso me bajara, si era posible, ¿no? La enfermería, que era la enfermera. Y entonces al fin me bajaron, decía. Y la enfermera me tomó la temperatura, así mismo era, estaba en un estado mínimamente febril, dos pasados 37 y medio, es decir, tres para 38. Y entonces me hizo un test de antígeno y confirmó positivo. Y entonces es que después de mediodía de este mismo lunes, con horas de espera de año, en los bajos, me trasladaron. Me trasladaron. A este otro lugar. Cuando llegó allí, con las seguridades propias de un lugar de esto, ¿no? En su momento, según lo he entendido, fue un centro de reclusión de presidiarios con SIDA y demás. Hoy en día aún le siguen llamando hoy el SIDA de San José. Este es el que tienen como centro de reclusión para, de maneras transitorias, ¿no? Como caso de aislamiento de COVID. Y entonces llega el, al fin, el domingo 25, después de la zambumbia caliente, aquella de chocolate disuelto en la boca caliente de la mañana, eso, al decir de desayuno y un pan con unas tortas ahí, aquello sabía cualquier cosa menos alimento. Se nos dice en un momento de la media mañana, se nos dice que ya se había aplicado la medida nuestra, es decir, de Mario y mí en este caso, Bejucalemis, y que salíamos bajo, bajo media cautelar de reclusión domiciliaria. Y entonces, pues nada, salimos liberados a mediodía del, del domingo 25, traídos directamente aquí a Bejucal, en un jeep de la contrainteligencia. Las causales, sabemos evidentemente la historia de Cuba en estos 62 años, cómo ha sido, o cómo ha sido el devenir de la historia. Una carencia cívica, jurídica, de vivencia de derechos terrible. Además, una historia marcada continuamente por las consignas, los lenguajes desgastados, las, las esencias propiamente ideológicas, que eso llevan a un pueblo, evidentemente, a un nivel de agotamiento ya casi inigualable. Un ideal, además, que como sabemos muchísimos, un ideal en su momento, repito, como ideal patriótico, como ideal, como ideal cívico, de, de haber logrado una Cuba distinta, una Cuba nueva, quedó diluido en el tiempo, y además de diluido, incluso, diría yo, traicionado por una ideología propiamente comunista. Esa es nuestra realidad, sufrida, dolorosa. Y de ahí, creo que en esta etapa, deberíamos, por ambas partes, a la luz de ese, como ya dije, de ese pacto social desgastado y diluido, han venido a menos, pues, meditar todos. Meditar y pensar por dónde, por qué derroteros mejor llevar a la nación, para una Cuba nueva, más justa y más plena para todos.